... Yo nunca he sido de autoridad, tampoco siempre he tenido dos maestros, ¿no? Tanto ha sido mi padre, como los amigos de mi padre, los demás artistas que conozco y los profesores que he tenido en todos los museos del mundo y en todas las enciclopedias. Pero, claro, yo tengo que adorar a Picasso porque es el gran artista multiforme. No se puede plantear el cinismo de esta época, que se plantea la extracción como un monopolio de las artes de este siglo. Ha sido más importante el cubismo, mucho más que la extracción, porque el cubismo cambió el mundo. Estudias en una especie de arte y eres un tonto, acabas. Y cuando ves el problema del arte es cuando acabas, que es cuando en el fondo no vives de la pintura, que te mueres, cuando no te entiendes. Y cuando es joven, muy bien, después se va haciendo localista y después se hace un resentido de puta madre. La artista debe salir, conocer y regresar, pero hacerse más abierto. Entonces el provitanismo es peligrosísimo. Es muy difícil hoy en día adivinar si un pintor es gallego, es vasco, es andaluz, es ingleso, es americano. Yo amorense y concretamente vivo en el campo. Entonces se puede considerar que soy realmente un aldeano que pinta arte cibernética. Entonces yo realmente no creo en la necesidad de que un artista tenga que ser cosmopolita para ser moderno. Lo que ocurre es que el gallego tiene que entender que el gallego, por ser gallego, no es peor. La Galicia lo que tiene es que primero recuperar la memoria, coger a los gallegos, sacarlos fuera y que vengan de fuera. Crear el nazionismo de puertas abiertas, libre. No sé, generación somos 8 o 9 y ahora hay 3.000 o 4.000 dentro de las generaciones. Y todo el mundo hace arte y de ahí se trata la gente impresionante. Yo les dije que el arte moderno ha muerto, el arte ha muerto, el gilipollas no entendieron. Y sigue funcionando en la columna y el techo. Y lo que es la pintura es una ventana abierta al mundo. Y esa ventana sigue existiendo. Por hoy me da exactamente igual. Yo no creo en el arquetipo de artista para nada. Yo creo que es una palabra más y que cada uno tiene que hacer lo que sale de las narices. Los genios se basan en una cosa. Fallan en 99 cosas y acertan en una. Pues son genios. Y es una época de una gran sequía. No hay genios. Yo cuando vivía en París, cara, yo ya estaba hecho de genios. Vivía Picasso, Chagall, Sartre, Simón de Beauvoir, la hostia. No hay un puto genio. ¿Dónde están los genios de hoy? No hay. ¿Dónde están los pintores? Una basura en todo. No hay un puto genios. 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 Gracias.